Es el comienzo del año futbolístico donde se trabaja intensamente, donde se empieza a conformar un nuevo grupo pensando en todo lo que viene y apuntando a todos los aspectos para llegar bien al torneo. Llego bien, con muchas ganas de trabajar, de estar al servicio del equipo y de poder brindarme de la mejor manera. Es poder cumplir los objetivos, los que se van a ir trazando con el correr de los días. Se está conformando un equipo que va a necesitar pelear en ambos frentes, como bien lo decís, entonces esos objetivos van a ser muy importantes para nosotros y para la institución. Más allá de todas esas cuestiones favorables que se dieron en el torneo anterior, siempre parece que falta algo que en el fútbol no lo alcanza si no conseguís el título, entonces no va a quedar otra que pelear hasta el final. Atlas ha tenido experiencias importantes en Libertadores, entonces como que parece que ya le ha tomado el gusto al torneo. En Sudamérica, como bien lo decís, es el torneo más importante al que pueda aspirar un club. Los hinchas también lo toman así. Y bueno, para todos nosotros es un reto importante. Esperemos estar a la altura, poder dar lo mejor y cumplir esas expectativas de ser un equipo protagonista y que pueda ser de los más importantes a nivel continental.